cincuenta mil likes en este vídeo vale todo el mundo suscrito al canal de andré y cien por cien el siguiente en sentarse en esta silla es alfredo sí pero me lo rapó y tú te lo rapas pero me lo rapó pelona una dos tres no lo abras por ninguna razón y yo es parece no es la muy alegría y quiero invitar a unas personas que nos vienen a visitar desde muy lejos quiero invitarles a hacer mi saludo muy buenas familia que tal bienvenidos a un campeonato de este no es mi saludo lo que se me venga a la mente hola mis criaturitas del señor mis bellezas siempre sonría y yo estaba a punto de vomitar listos voy a hacerlo una vez más para que vean cómo es y lo repiten de nuevo hola mis alegrías un aplauso para esos personajes les presento a plex y a salva no nuestros amigos españoles que vienen de andorra de andorra pero no no pero españoles ok pero eres español toda la gente que está comiendo tacos me gusta la macana ok 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 les presento a mis amigos de españa y andorra así bueno pero son españoles y en este canal solamente se sonríe nunca tenemos que dejar de sonreír verdad amor ves por eso está sonriendo él vamos vamos ustedes pueden no deben de dejar de sonreír por ahí por la montaña hey amor dejó hey hey pambazo eh a quien deje de sonreír pero pambazo no es una comida buena pero mi mamá me comió un pambazo pambazo aquí creo que es otra cosa Julio ok un zape si saben que zape alegría les presento a nuestros amigos españoles que son amigos de dominguero y quiero decirles que dom la primera vez que grabamos con él también y de virus y de virus y de virus también hizo mi este saludo quiero que lo pongan aquí hello mis alegrías recordémonos a quien le salió mejor pongan en los comentarios quien le gusta más a este paso algún día vas a dar un play rubio hello mis alegrías imagínense imagínense nada es imposible nada es imposible pero bueno les voy a contar lo que vamos a hacer el día de hoy estamos cansadísimos hemos grabado 10 mil videos pero la verdad yo ya no iba a grabar este video porque dije están muy cansados y me da pena pero ellos me dijeron pero aquí se saca fuerza no ellos me dijeron que estaban bien nada es imposible nada es imposible sonriendo 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 ah pero tú no sabes que esta sonrisa mira esta es pura de España a ver no 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 termina pero por que eso no es reír es difícil es difícil virus también sabe virus lo hacía todo el día en serio eso no es sonreír a ver a ver puedes hablar y todo mira puedes hablar y todo pero tío que la verdad es super gracioso pero quien lo hace eso rupius en serio y dijo que era la sorpresa española solo me acuerdo que tenía yo 16 años o así lo vi en un video suyo y dije quiero aprender y durante una semana en mi colegio estaba todo el rato así no manches oigan les tengo una noticia bueno el día de hoy como llegaron en el título los voy a maquillar nunca he maquillado a un hombre pero tampoco a una mujer que no te das cuenta ya valimos y de hecho yo no me maquillo vean es lo que iba a decir no se maquilla yo no me maquillo ustedes saben yo no uso ni polvo ni maquillaje ni solamente uso la vello y ya entonces va a ser un gran reto para mí también y además como no me maquillo no tengo maquillaje vamos a ir a comprar maquillaje ok me acompañan vamos bueno llegamos aquí a benavidas yo siempre veo como una zona de maquillajes entonces polvo ok aquí está el delineador ¿listo qué es? ¿están listos? más que listos pero ¿sabes qué? no hay sombras aquí ¿cómo? ¿esto es eso? este es para las cejas ¿qué te parece? ¿qué te parece? yo quiero un boca de gorila ok listo y ¿qué es esto? sí jalo no super jalo ¿cuántas? es un adhesivo y dos pestañas tú escogerlas ok tendrás el privilegio de escogerlas esta ¿esa? ¿y otra? ponlo más ahí esto ok jajaja jajaja ¿por qué lo vio tío? jajaja alegrías como en benavidas no vendían sombras y no tengo sombras una amiga me va a prestar sus sombras muchas gracias a Carla que de hecho es dueña de punto postre que por aquí voy a dejar porque vayan a seguir los que hacen los mejores postres del fucking mundo se merece esa palabra alegrías ya estamos listos vean nada más el kit perruqui que me aventé ¿cómo la ven? bien a mi me raya lo de las pestañas sí te raya me raya a mi también ok eso me prende ok vamos a ver ¿quién va a ser primero? el chile venga yo ahí no yo le toco a los españoles no ¿tú quieres ser primero? yo quiero acabar con el sufrimiento cuanto antes ok está bien entonces ven la maquinita del cabello no eso ya sí no eso ya sí que no la ceja así ¿yo? ¿yo también lo puedo cortar? yo también lo puedo cortar yo me lo rapo y tú te lo rapas ¿va? ¿sí? ¿pero me lo rapo pelona? ¿como? sí al 1 al 0 al 0 los 2 ¿sí? no sé capaz yo sí se escapaste no ella no es capaz ella no es capaz no te va a quedar calmado diablo firmarte pues ni modo todo sea por contenido no no sé si somos de broma o de verdad ¿y para siempre tienes pintado o no? y ese video quedé sin bugatti ok vamos a empezar con ¿qué dice ahí? gracias a Don Guayra ok vamos a empezar con la base chaval 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 tronco por favor quiero que que omita sus comentarios de que así no va andrea tienes que ponerle primero eso tienes que poner primero ya sé que esto que acabo de decir no va a servir de nada perfecto me ayudas a maquillar si te van a hacer granos bueno mira juanito y yo ve como te vemos voltea y ve como te vemos juanito y yo estamos de qué que pedo como hostia hostia eres una princesa estoy cumpliendo mi sueño siempre quise ser una princesa disney si tienes un sueño tienes que perseguirlo ahora el ojo para arriba y voltea para arriba super divo vamos así parece un indio jajaja o sea que eso es que se ponen en los cachetes así como marca en los cachetes que si estuvieras así la cara fuera perfecto yo estoy animo para caerme al suelo la gente no sabe que íbamos grabando 12 horas o más literal o sea después que va a dar y sin parar bueno para sellar yo no quiero mucho a mi madre en el culo de pequeño cuando me picaba el culo y le picaba muchísimo yo no sé ni quién soy parece parece que hace vídeos en estados unidos james charles si yo la verdad que ahora mismo estaría entre el color muerte y el color me tiró por un barranco pero vamos a escoger el me parece que ese es exótico 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 el color y dijo el color de las excentricidades de mexico bueno ya no va a quedar como el que déjame te presto dos brochitas rosa como el mustang como va quedando perdón me enamorado me enamorado y tú de verdad estoy impresionado con la piel como se le ve me enamorado dios y faltan las pestañas ya es james charles ahora sí las pestañas os juro que no me las voy a poner lamento que no sea tu vídeo oye amor todo el vestido si ya espera no me vayas ya verás eres tú es james charles dame dame que vea dame que me vea claro que no tío que puta locura ahora mismo estoy así no me diga yo no me quiero eliminar lo respeto pero no me representa a la caja a la caja vale 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 a pedir ya 50.000 likes en este vídeo vale y todo el mundo suscrito al canal de andreity 100% el siguiente en sentarse en esta silla es alfredo si vamos yo revienten revienten este like por favor vayan y den like te vas a ver cuantos 50.000 likes por favor y comienzan claro y luego te vas en una exótica que eres rápida y furiosa que cabrón amor No, no podemos, no podemos, no podemos ya Y él salía el vestido en traje de baño de mujer Sí, claro, y me sacó el nepe por al lado Eres un enfermo, amigo Por favor, presione un vestido Por favor, por favor Todavía no termina, espera Estoy muy impactado por lo que está pasando No me estoy viendo a mí mismo, pero tampoco quiero verme Esto es un paso a mí Esto me afecta un poco, ¿eh? No, a ver, hazle el eyeliner, ¿sabes cuál es? Hazle ese 100% ¿Cómo sabes tú eso? Todo lo que me hagas a mí Se le va a pasar por arriba, güey No, no, ¿qué pasa? No los abro No te digas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya eres gay Yo estaba grabando un video de cómo De que viven aquí en la casa ¿Cómo voy a seguir el video? Pues dices que ha habido un problema de por medio Y que nos hemos cambiado el género No hemos metido en un par de problemas en México Y hemos tenido que cambiar nuestra identidad No, me está echando la boca. Sandra. Lo bestia, salve que sea perfecto. ¿Has visto? Arranca pelos. No me digas. Yo nunca pensé que la casa de Alfredo me iba a pasar esto. Nunca, nunca, la verdad. Nunca. Pensé que me podían pasar cosas, pero no esto. Digo, moriré en un McLaren, tal. Bueno, tú sabes, pero... No, no, pero fuera de broma. Eso me daba mucho para... No, no, no te iba a pasar nada. ¿Seguro? Es que me da mucha paranoia, tío. Estoy tan cansado y siento como si tuviese un perro con mis piernas. Creo que lo tiene. Ok, para esto no debes de abrir el ojo. Muy bien. Pero no están muy largas. Me vale, me vale. Amor, es que no puede ser. ¿Qué? O sea, de lo que veo. De lo que veo. Estoy impresionado, o sea... Si él tuviera culo, teta y matriz, otra cosa buena. Va las pestañas. ¿Qué no va a decir? ¿Qué no va a decir? Si luego me duele al quitarla, te lo juro, Andrea, que te odiaré para siempre. Ah, veremos qué sucede. A ver, qué locura. Qué tanta locura está siendo hecho, tío. No me mola nada esta sensación. La otra no me la quiero poner de reja. No, hay que completarlo ya. No, te lo juro, ya sí que no. Ya he llegado a mi límite que tú digas. Mira, ya está, ya te lo juro. No, 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 me lo quito real, me lo quito real. No, 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 qué mala idea fue este video, tío. Y yo no lo iba a grabar y ustedes me dijeron, hay que grabarlo. Abre un poquito el ojo. Iba a sacar súper diva. Y el Plex lleva comiendo sin parar todo el día, se le ha abierto el estómago y no para. Amor, te está comiendo un sushi que está por ahí. ¿De dónde? No, no, qué hijo de p***, qué filo da p***, me lo guardé para luego. Qué hijo de p***, tío. Desgraciado. Ahí está el mío. Eres una besura, tío. Ahí están dos mías. No, no pasa nada. No, llevo cuatro ya, dos de allí, dos de allí. No manches. Bro, tienes que parar con los brotes de hambre y preguntar, ¿de quién son las cosas? Bro, te está dando a ver. A ver los plantos, bro. A ver, a ver, a ver, déjame. A la madre, se lo comió todo. Se lo comió. Pero qué zorro, bro, te voy a matar, bro, te lo juro. A ver. Ya, ya, solamente tengo una vez y ya. Pero, si te sientes mal, porque la gente luego va a decir que te estamos torturando. No, no, hombre. Solo un poco. No, es que te ves bien. Solo hay una pistola ahí apuntando hacia aquí. Guárdala. ¿No hay? No hay. Vaya cambio llevo hoy. Vagabundo para mañana. Ahora esto. Llegaste como español, luego vagabundo y después nena. ¿Estás listo? Hacia abajo, hacia abajo. Qué puta locura, tío. ¿Estás listo para verte? Sí. Una, dos, tres. ¿Qué? ¿Locura? ¿Pero qué? ¿Locura? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué es esto? No, me lo puedo creer. Y yo me acabo de... Bro, pero... Oye, me cambiaste la voz. Pero, bro, pero, bro. Pero, bro, pero, bro. Estoy flipando, por favor. Como maquillaje a plexi. Me acabo de brillante. Me encantaría. Y yo, 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 yo. Mente de cerca. Acercate, acércate. No, no, si es que esto es una locura. Amor, está cagado ahí. Pero ya, no te pasé. Algo. ¿Pero no te gusta? A mí, personalmente, a mí. A mí, de yo. Sí. Me gustaría verte así. Si así te hubiera conocido. Vamos, ahí va. Descansen. Oigan, recuerden que yo hago unas sabritas que me salen estupendamente, mente, 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 mente ricas. Que, si tú no sabes de qué estoy hablando, es porque no me sigues en Instagram. Así que, ve a seguirme en Instagram para que sepas de lo que hablo también en mis videos. En este video, por fin, les voy a decir cómo se hacen las sabritas y me va a ayudar Adri. Ok. Muy bien, estos son los ingredientes. Doritos, clamato, limón, valentina y salsa negra. Ok. Primer lugar. C, echando doritos. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo paso. Ok. No cabe aquí. Lo vamos a... Está demasiado jugoso esto. Les echamos limoncito. Y después va la salsa. ¿Sabes qué es lo peor que puedes hacer a una persona que está cocinando? Agarrar de la comida cuando no está en mis... Amor, ¿tú estás cocinando? Mira magia, desaparece. La crece. Se va apurando. ¿Sabes qué es lo peor que se le puede salir? Le habla a Dios, ¿no? Para que le hable a Dios. Después va la valentina. La galleta. Ay, no mames. No mames. Y lo revuelves. Y por último, el clamato. ¿Qué locura es esa, tío? Y listo. Tío, ha quedado las sabritas, tío. Pues eso es una ensalada de doritos. ¿Quieres? ¿Quieres? Yo quería doritos normales. Pruébalo ahora, tío. Buena. No está picando la boca. Esto no pica. Pica más el sushi. Mentira. Sí. Esto no pica. Las papillas de los mexicanos. Pruébalo. Salva. Dale. Pica. No pica. No pica. No pica. No pica. De hecho, yo que sí. No comen ustedes nada de picante. No, casi nada. No tanto. No, no, casi nada. No, casi nada. No, casi nada. No, casi nada. Vale, mentira. ¿Listo? Listo. Ya vamos a empezar con flex. ¿Estás listo? No. ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando? Presionado. Ya con lo que me he visto yo ya tiene que ir a par. No lo que me he visto yo ya tiene que ir a par. Vamos a empezar con los ojuelos. Salva el efecto de que te cuesta un poco abrir los ojos, ¿es normal? Sí. ¿Por qué? No sé, hay una barrera de polvos. No sé, hay una barrera de polvos. Sí, rompiste el corazón de la pulga. Quítate la gorra y quizás sí, ¿eh? Porque se te va a ver el cabello. Ese... Quítate la gorra. Quiero que vienen las cejas, agárrate. Agárrate que vienen las cejas. Ese no es de cejas. ¿Qué más puesto? No, no. Le pusiste. Qué piradón. Yo no sé si me estás poniendo una ceja nueva. Si me has hecho un implante de ceja o qué. Que llevas tres colores y ya pintas en la ceja. A mí me ha puesto pelo y todo. Siento que parece payas. Gracias. Ya está, ya sabes. ¿Por qué estamos los camaradas? No. Sé que tú vas a poder. No. Lo sé. Es pegamento. ¿No? No, qué va. Si lo que usaba yo para pegar los gormitis que rompía los Playmobil. Yo rompía un Lego y usaba el pegamento de ese. Pégalo arriba del ojo. No en mi ceja. A ver si va a arrancar y sale mi ceja también. Mi pestaña. No lo abras por ninguna razón. Estoy viendo, recuérdalo. Estoy viendo con el otro, eh. Estoy viendo todo. No lo abras, ok. Voy a ir pegando el otro. Qué lujo se pone el internet hasta ahora. El de Salva quedó muy mal. Ponme otro. Va a aparecer. Qué color. Doritos, no te preocupes. ¿Qué tiene que ver en mi ceja? No. Una la pagué. Yo ya si estoy viendo esto, te amo. ¿Qué? ¿Por qué le puse el cachete? A ver. Empezamos mal. ¿Están listos? Una, dos, tres. Salva. Dios. No seas malo. ¿Qué se parece? No. Él no. Qué locura. ¿Qué es la boca? Parece. Es mi lesión. Qué pirador. Qué pirador es la palabra de este video. Amor, es que no puede ser. ¿Por qué quedaron tan diferentes? Porque hice otros maquillajes. Ahí va. No, amor. Pero estrés. El sueño de los párpados no levantó cabeza. Levanta los ojos. Se te ve bien. No puedo. Guau. Quírate la gorra. Bueno, mejor, eh. Ay, ya se me antojó, compadre. Qué pirada. Ya, para rematar. Para rematar esto ya. Si no era suficiente, oye. Así mejor. Ay, no, amor. Te quedan bien las pestañas, eh. A ver, espera. No te veas en el espejo aún, eh. Le dije que quería ser el guasón. Igualito. Quedaste igual. Eres Harley Quinn. Harley Quinn. ¿Estás listo? Hostia, es raro ver en plan no saber cómo eres. No me veo. Ya. Mira lo que veo yo. No se vea. Yo veo así. Vale, me agacho en tres. Dos. Dos. Uno. Qué piradón. Qué piradón. Rápido. Se te ha pirado un quincuños esa. Qué cojones. Este es un tío feo. Este es un tío feo. Queda un tío feo. No me gusto nada. No me gusto nada. Ni con un filtro de Instagram se arregla esto. Es tan diablos. Me cambio la cara, me hago un transporte de cara. Pero el lunar se te fue de las manos. Poco más si me pintas la cara ya entera. Crack. Me salta. ¿Me sabe? La ceja me ha crecido cinco capas. ¿No te gusta? Me encanta. Hostia, no lo había pensado antes. Bien, ponerme así. ¿Cómo no lo podía haber pensado antes? Yo creo que... Me llegó a pensar antes y me pongo en YouTube a muerte. Agárrate, James Charles. Va por ti. James Charles después de las drogas, chicos. ¿Cómo no lo había pensado antes? Joder, me voy a poner un dorito a ver si me alegro la... La gente. No, es que lo veo y es que lo perfecto. Y es que veo como un duende. Yo soy el hijo que nació sin ganas. Un tiktok. Vayan a verlo a mi tiktok que por aquí los voy a dejar. Ok. Ok. Alegrías, este fue... Pónganse por favor ahí en la luz para poder hacerles unas tomas. Alegrías no. Alegrías no, 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 por favor. ¿Qué? ¿Qué? Han dicho alegrías, ¿dónde ven alegrías? Bueno familia, espero que se haya cantado el video. Espera, espera, les voy a hacer unas tomas ¿no? Díganme la verdad, ¿les gustó? Me encantó, lo estoy flipando. A partir de ahora creo que lo haré todos los días antes de grabar para verme en plan bomba en la cámara. En vez de usar un filtro de Instagram, pues... ¿Qué está pasando? A ver si se ve igual cuando llegan a 50 mil lagos. Sí, sí, así estaré ya en mi casa. Oigan, estas altas horas de la noche así es como actuamos ahora. Bueno niños, muchas gracias por... ¿Cómo usted quiere ir, Salva? Muchas gracias por este video, Salva ya va a lavarse la cara. Gracias Flex. De nada. Siento que tú no te lo quieres quitar. No, no lo había pensado en plan. Estaba pensando justo en dormir con este y levantarme mañana que parezca esto el cuadro de Picasso. Y vender mi cuerpo ya. Venderlo como museos de alienígenas. Muchas gracias por hacer este video conmigo. De nada. Si quieren otro video así, pónganme en los comentarios. Como si a mí, mi pestaña real me muero. Hostia puta. Va, 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 va. ¡Sí! A ver, ¿hay pelos míos? No, no hay. Muchísimas gracias. Se los juro que me divertí demasiado en este video. Me hicieron el día. Gracias porque además de estar cansados y de haber horas y horas y horas grabando, pudieron grabar este video conmigo. Muchas gracias, se los agradece. Salva ya está muerto y ya se está despintando. Gracias a mi bebé por ayudarme. No puedo creer que no puedes dejar de comer. Por Dios, no se quita, no se quita esto. Esto no se quita. ¿Qué te pasó? No se quita, me pasó. ¿Qué no se quita? ¿Te fuiste a besar con alguien o qué? Tres horas después. Mi perro ya a mí me conoce. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Plex, aunque no lo parezca. Lo importante está en el interior. ¿Dónde llevo? ¿Me sigues queriendo? ¿Me sigues queriendo? Sí, me sigues queriendo. Han pasado tres horas y Plex todavía no se quita. No me lo he quitado porque estaba comiendo doritos. Ya acabó la bolsa, me voy a quitar. Entonces, alegrías. Muchísimas gracias por ver este video, por compartir. Espero que les haya gustado, que haya compartido un poquito de mi alegría. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita y no olvides siempre. ¡Cómo divertir este video! ¡Sonreír! Y les presento a mis amigos... ¿Qué cuándo es? Ah, es muy mal. No, no, no. El TikTok. ¡Mira! ¿Qué tiene? Le robé el móvil a Salva. ¿Están grabando? Estoy grabando. ¿Le pudiste grabar? Sí. Ay, Adri ni sabe. Papi, ¿dónde me falta? Si no tienes empanada, no te doy. ¿Vale? Amor, espera, por favor. Amor, esto se está poniendo rico. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, sí. ¡Gracias!